No, no, tranquila, eso no va a estar agarrado, no voy a pasar Si tú creas que desde cuando creces, tienes menos cosas pero más caras Exacto No, 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 no No, 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 no y 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